Un cuerpo clonal es imprescindible para interactuar en dimensiones superiores en cuanto a vibración frecuencial. Sus características son, por supuesto, diferentes a las de un cuerpo carneo de tercera dimensión. Como vehículo átmico espiritual, cumple funciones similares, pero su constitución es mucho más avanzada y posee características muy superiores en cuanto a eficiencia y capacidades vitales. El mecanismo de resonancia mórfica aplicado a la creación de cuerpos carneos es naturalmente diferente. No requiere de un proceso evolutivo derivado del crecimiento celular, sino que sus componentes atómicos se adaptan en tiempo real a las programaciones de resonancia. La no existencia de órganos vitales, necesarios para el complejo funcionamiento de un cuerpo carneo, en el biodinámico permite una eficiencia absoluta en cuanto a funcionamiento y adaptabilidad al hábitat de convivencia. ¿Por qué lo denominamos biodinámico? Pues porque su mecanismo vital permite la ejecución de movimientos vitales con mayor precisión y ductilidad comparativamente a la proporcionada por un cuerpo muscular carneo. El sistema nervioso está construido mediante circuitos atómicos de alta precisión en cuanto a conductividad. Son elementos similares a la fibra óptica, pero de una condición muy superior a referencia de la respuesta motora correspondiente. El control de las funciones de un cuerpo de estas características es llevado a cabo por un cerebro central cuántico, construido mórficamente con celdas nanométricas previamente sincronizadas mediante un flujo continuo de información en pulsos de energía multifrecuencial. El cerebro cuántico, un eficiente computador de infinitas facetas en cuanto a programación y reacción, permite todo tipo de reacción física a tiempo real, incluso anticipando supuestos problemas de movilidad y accionamiento. La estructura antropomórfica de este cuerpo indica la presencia de un esqueleto similar al humano de tercera dimensión, pero constituido por un conglomerado de alto impacto y ductilidad, por lo que la eficiencia de movimientos es superior en porcentajes incomparables. Es elástico y jamás se quiebra, incluso ante circunstancias extremas en cuanto a requerimiento de resistencia y flexibilidad. Un factor a destacar es la falta total de envejecimiento. La impresión mórfica indica un cuerpo y un rostro al inicio de su adultez, considerando la edad cronológica entre 25 y 30 años de vida en tercera dimensión. El hecho de no existir degradación en los tejidos nanométricos provee al cuerpo biodinámico de capacidades físicas sin límites. Vivir en un estado de no tiempo es posible cuando la vibración atómica no produce un consumo de energía mayor a lo requerido para una constante vital. En definitiva, en cuarta dimensión vibratoria y las sucesivas, no existe la oxidación celular. La oxidación celular es una reacción química provocada por la exposición de nuestro organismo al oxígeno. Es un proceso imprescindible para la supervivencia, pero también conlleva la formación de radicales libres, que son átomos con una gran capacidad de expansión en las células. Influyen en el envejecimiento y en enfermedades como el cáncer o las patologías cardiovasculares, entre otros. En un cuerpo clonal biodinámico no existe la pérdida de electrones, un hecho siempre asociado a otro de captación de electrones que llamamos reducción. Mientras que en tercera dimensión este proceso es fundamental para la vida ya que participa en los procesos de obtención de la energía celular, en un hábitat exento de oxígeno este proceso es inexistente y, por ende, proporciona elementos vitales poco menos que indestructibles. La oxidación celular en tercera dimensión vibratoria ayuda a que nuestras células se renueven y realicen todas sus funciones de forma adecuada. Sin esta posibilidad, nuestro cuerpo carneo sufriría una degradación muy superior, indicando un contexto vital más reducido. En pocas palabras, vivimos menos tiempo. Un cuerpo clonal en cuarta dimensión no requiere pulmones. No circula sangre puesto que no posee venas y arterias. El corazón humano es reemplazado por una fuente concentrada de interacción energética pura, ubicándose en la misma área del plexo solar, siendo su poder en cuanto a sensaciones vitales muy vigoroso. Ya dijimos, en otra ocasión, que los sentidos humanos se unifican y actúan interconectados profundamente en un cuerpo clonal. El nivel general de sensibilidad se acrecienta y, podríamos decir, que sentimos con todo el cuerpo. La inteligencia frente al entorno proporciona más información, la cual es depurada constantemente otorgando al cerebro cuántico elementos cognitivos que aumentan su eficacia para la sincronía vital frente al medio en el que se interactúa. En el proceso de traslado espacial, la disolución total del cuerpo clonal biodinámico permite su reordenamiento atómico en un haz dirigido y compacto, circunstancia que aumenta su capacidad de traslado y su posterior resolución en el mismo vehículo, pero en ubicuidad espacial diferente. Dicho haz atómico, se traslada totalmente aislado del medio en cuestión, permitiendo velocidades relativas absolutamente potentes. Dado que se trata de una gran mente interactuando, la resolución del cuerpo clonal está garantizada y no corre riesgo alguno. Lo disuelto se construye exactamente con las mismas características suprafísicas al momento de la resolución. Para el alma todo el proceso ocurre en segundos, si tuviéramos que medirlo en relación al tiempo terrestre normal. Pero dada la no existencia temporal, todo ocurre en fracciones infinitesimales no detectables. Un alma liberada de los límites físicos de tercera dimensión posee, como hemos visto, la posibilidad de retomar instancias mórficas para el desarrollo de acciones propias del compartir humano. A partir de la sexta dimensión vibratoria las opciones de construcción biodinámica se acrecientan sin límites, aumentando exponencialmente la interacción con cualquier medio o hábitat. Pero este es tema de otro encuentro. Dame abrazo en la luz del conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!